Es insoportable. El presidente del gobierno hablando de calidad democrática con su mujer y su hermano investigados en los juzgados. Es de traca. Dice el presidente entre un diluvio de yo, 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 que prepara un paquete de calidad democrática para envidiar a jueces y a periodistas. Sánchez busca el total control de la sociedad española, en la que, por cierto, hoy los fiscales le han salido, pues, complicaditos. A él lo que le gustaría es que los fiscales recibieran las órdenes y luego dieran un taconazo. Todo esto es un atropello, tanto para con los jueces como para los colegas periodistas. Una senda autoritaria que a muchos nos recuerda cómo empezó la Venezuela de Chávez o de Maduro. La voluntad del legislador es lo que se impone, eso es lo que quiere Sánchez. Y el resto del Estado de Derecho, sea cual sea su función, que se arrodille, que se orille, o si no le vamos a dar jarabe democrático en el Tribunal Constitucional, que para eso debe pensar, lo tengo controlado. Eso se llama matonismo político. ¿Dónde queda lo de mejorar la calidad democrática? Sí, resulta que el señor Sánchez se va a explicar estas cosas no al Hemiciclo, sino a Televisión Española. Sánchez, con un ultimátum sobre el Consejo General del Poder Judicial, que los de Feijó rechazan por ahora, y califican de chulesco, pues no va por buen camino. Sin bromas chuscas, digamos que eso del paquete, de eso del paquete no se lo va a comer la sociedad española con gran facilidad. Así es que esperemos que Sánchez recupere cierta cordura, que se le pasen ciertos enfados, y que al final recapacite. Es normal que determinados jueces estén en desacuerdo con lo que el Poder Legislativo impone a los españoles en base de acuerdos. Dame los siete votos que necesito, y hazme presidente del gobierno, y yo te daré la amnistía.